Soy Irva Raza, tengo el número 19, juego en la posición de delantero. Para mí jugar en Atlas significa mucho. En cuanto me aceptaron en fuerzas básicas fue algo muy bonito para mí. Me vine desde el INSE Chihuahua, ya tengo un poquito más de año y medio jugando. Viene el clásico el domingo y significa mucho ganarle a Chivas. Yo creo que es lo mejor y pues agradecerle a toda la afición que siempre nos apoya. Y recuerden, todos somos Atlas. Hasta el perro Bermúdez es Atlas.